Continuamos en La Venganza, será terrible cada uno desde su casa. Recuerden que además de estar en contacto a través de la radio, también estamos comunicados a través de las redes sociales, en Facebook como La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp para que escriban que es 6585-5580. Ahí esperamos sus mensajes. Bueno, hablaremos hoy de los Tempestari. Hace algunos años tomamos a Sir James Fraser como cronista para contar asuntos acerca de poderes sobre el sol, sobre el viento y sobre las lluvias que creían tener algunos hombres de algunas regiones. Hoy tenemos otros datos. En algunos lugares del mundo se creyó posible el manejo meteorológico por parte de los mortales. En la India, por ejemplo, algunos brahmanes se sometían a ciertas reglas para atraer la lluvia. En principio debían aprender un himno del Samavedra, llamado el canto de Sagvari, que versaba sobre el arma más poderosa de Indra, el rayo. El estudiante que quería dominar el rayo debía aislarse y dejar su aldea para dirigirse a la selva. Allí, durante un tiempo que variaba entre los 7 y 12 años, ponele, debía observar las siguientes normas. Llevar ropa limpia, comer alimentos negros, ¿negros? Sí, negros. Meta morcilla y chocolate, no se me ocurre ninguna otra cosa en realidad. Y meta máscara y quitrán. Si llovía, no debía refugiarse bajo ningún techo. Nunca debía cruzar una corriente de agua sin tocarla, sin tocar el agua. No podía saltar por encima de la corriente. Tenía que meterse adentro. Le estaba prohibido navegar también. Y todos los días debía cantar el dichoso himno del Samavedra, que hemos mencionado antes. El que seguía todos estos preceptos, solo necesitaba desear la lluvia o desear el trueno para obtenerlo. Si usted se sometía a este aprendizaje, a estas maniobras espirituales, le bastaba desear que lloviera para que lloviese, y desear que tronara para que tronase. ¡Ay, qué gana de que truene! Un trueno. ¡Ay, qué gana de que llueva! Un aguacero. Pero esta creencia brahamánica no tenía enemigos. Es decir, no causaba daño a nadie. Incluso se suponía que un hombre poseedor de esa facultad había pasado esos 12 años ejercitando el espíritu y que nunca iba a utilizar esa potestad, digamos, sobre el rayo y la tormenta, para jorobar a los vecinos. Pero allá en el siglo IX, en Europa, aparecieron unos hombres que sí eran de temer, que eran los tempestari. Un prelado carolingio llamado Agobardo, que era arzobispo de León, escribió un tratado allá por el año 830 que se llamó La loca opinión del pueblo respecto del granizo y del trueno. Agobardo, ¿qué tal Agobardo? ¿Cómo estás? Sí, bien. Contaba que en aquellas regiones de León, que casualmente ha disputado un partido contra el Bayern de Múnich, en León, casi todos los hombres, nobles o prebellos, creían que el granizo, el rayo y el trueno podían ser dominados por unos personajes misteriosos conocidos por los tempestari o tempestarili. Para mí es los tempestaris. Sí, sí. Eran básicamente gestores de temporales, pero producían estos temporales, que casi siempre eran furiosos, nada más que para hacer daño. Una tempestad verdadera podía ser cooptada mágicamente por alguno de estos niatos para poder reproducirla luego. Es decir, imitaban una tormenta que necesitaban se produjera primero. O sea, ellos captaban en su mente esta tempestad y después la reproducían. Las tempestades que lanzaban eran la misma tempestad pretérita. En determinado momento los pobladores no sabían ya qué tempestad era lícita o verdadera y cuál era una reproducción posterior. A Gobardo decía que los campesinos estaban tan cegados por su locura que pudo ver en una asamblea vecinal presentar a cuatro personas consideradas como tempestari que fueron condenadas a la lapidación. Es decir, le tiraban piedras. Sí. La creencia era tan arraigada que apareció la contrapartida de los tempestari que eran los defensores. Los defensores, que nunca son elegidos mejores jugadores, procuraban detener los poderes meteorológicos de los tempestari a cambio de una guita. ¿Vos le dabas? Toma, le doy 100 pesos y páreme la tormenta, por Dios. Eso vino a traerle problemas con los funcionarios de la iglesia. ¿Por qué? Porque el papel benéfico de los defensores se asimilaba al de los sacerdotes. Los sacerdotes, desde luego, recibían su porción canónica prevista por el derecho de la iglesia. Es decir, también, la gente le rogaba al sacerdote que intercediera para que mejorara el tiempo y dejaban una limosna en la cual los sacerdotes iban prendidos. ahora, los hombres de la región, la gente del lugar, le tenían más fe a los defensores que a los curas. Entonces, los curas tiraron la bronca y empezó a perseguirse a quienes hacían las tormentas, pero también a los que trataban de impedir que se desencadenaran. ¿A todos? Sí, señor. Perseguían a todos, a los tempestari y también a sus enemigos, los defensores. Para Agobardo, que es el autor del tratado de donde hemos sacado esta información, todo el asunto revelaba la influencia del maligno, del mismo mandinga que confundía el espíritu de los cristianos para extender, como decía Agobardo, las paganerías y perjudicar a la iglesia. Para demostrar la vanidad de semejante comportamiento, Agobardo se basó en arsenal de citas bíblicas. Decía que el poder de los tempestari era real. Debía encontrarse la prueba de eso en las escrituras. Y como allí no había nada, eso era prueba de que aquello era una colección de locuras. O sea, no se entiende muy bien lo que decía el tema. No, no. Hubo una discusión pueblerina al respecto. Alguien le dijo a Agobardo que eludía en su discurso un asunto importante. ¿Quién si no un poderoso había desatado el diluvio? Agobardo decía que el gestor de esas lluvias no había sido un mortal cualquiera. En fin, discusiones teológicas por el estilo. En el siglo XIV Bernardino de Siena escribió también acerca de esta superstición con independencia del texto de Agobardo. Decían que los tempestari eran hombres procedentes de una región mítica llamada Magonia y que el más importante de ellos era un hombre llamado Teobaldo. ¿Qué tal Teobaldo? ¿Lo conocía Teobaldo? Amigo de Agobardo. Sí. Se jactaba Teobaldo de producir granizos particulares es decir tormentas que caían específicamente allí donde él lo sugería. Hasta tal punto llegaba su precisión que muchos hombres denunciaron que una lapidación celestial había caído solo sobre sus cabezas yo había escrito un pequeño cuento acerca de un pirata cuya nave traía un mal tiempo particular que lo seguía a todas partes. Casi como escena de algo absurdo del absurdo algunos testigos afirmaban haber visto a compañeros de labor perseguidos por granizos específicos. Bueno con ese peligroso poder Teobaldo no solo podía destruir cosechas sino también personas. No sabemos nada acerca de explicaciones racionalistas de semejante cosa ni de la retractación de quienes aseguraron la posibilidad de manejar el trueno. Lo que sí queda como extravagancia de las crónicas antiguas la imagen de seres perseguidos por lluvias el castigo a Teobaldo también fue histórico Teobaldo murió lapidado por los aterrorizados creyentes en la campiña lionesa a comienzo del siglo X como se ha dicho cuando hablábamos de las brujas lo más peligroso era que te creyeran no es como en estos siglos que vivimos este el fraude lo que se castiga sino justamente la veracidad cuando vos ejerces la brujería en la actualidad por ahí te meten en cana por ejercicio ilegal de la medicina o por estafa claro sí porque le vendían polvitos de perlimpimpin y de la madre celestina por 50 mangos a los giles y como ese polvillo no servía para nada bueno te castigaban pero en la antigüedad te castigaban si el polvillo servía y te castigaban por brujo en este caso el pobre hombre este Ovaldo que hace este Ovaldo fue castigado porque los campesinos creían que sí podía dominar la tormenta ahora la pregunta es ¿podía dominar la tormenta este tipo? no en verdad no no yo creo que no claro yo pensaba que sí porque siempre creí que basta con desear mucho una cosa para que para que sucediera sucediera pero me ha dicho gente el doctor Caragencian por ejemplo así muy muy racional que no es verdad que no es verdad por más que lo diga el doctor Caragencian ¿no? y sin embargo yo me paso deseando cosas que no yo le dedico esta charla a Baigó Rivelar que era un hombre un argentino que había inventado la famosa máquina de hacer llover y la llevaba a los sembradíos para los que estaban asolados por la sequía ponerle para para mejorarlo ¿no? ¿y funcionaba? ¿la máquina? a veces sí a veces sí a veces no es una historia que podemos contar la de la de Baigó Rivelar ¿qué podemos escuchar? ¿algún alguna canción con lluvia con tormenta? me gusta Tarde Gris es un tango que me gusta mucho me gustaría que lo pudiéramos escuchar por Jorge Vidal adelante Tarde Gris